Hoy la prensa nacional y hemos venido teniendo aviso de lo que va a significar el fenómeno del Niño para Costa Rica, se establece de forma contundente el efecto que ha venido teniendo la variabilidad climática y creo que es importante poner en contexto los acuerdos de París, no por la relevancia que de por sí tiene en función de un legado que creo que marca una correlación de fuerzas distintas a nivel global a favor de la humanidad, que es contundente en señalar el cambio del régimen climático a nivel internacional, sus impactos a nivel nacional, que ya no está en discusión si hay o no efectos reales sobre acciones antropogénicas, es decir, sobre las acciones que hace y ha hecho el hombre desde la era industrial, si no está demostrado que estas acciones han tenido efectos y que el hombre es capaz, y la mujer, el ser humano es capaz de poder enfrentar, no solamente a través de la tecnología, sino poniendo en acuerdo a los países del mundo los efectos que está sufriendo hoy, por ejemplo, Guanacaste. Ya no podemos negar la contundencia y creo que de ahí que París lo que lo señala es que el 2016, Costa Rica va a entrar en un proceso de transición de al menos cuatro años hasta el 2020, en función de un mensaje que fue contundente, que las acciones que realicemos en producción, en convivencia, e incluso en la forma en que nos transportamos, no pueden seguir aumentando la temperatura global. Y que esa temperatura global, además fuimos ambiciosos como comunidad internacional y se señaló abiertamente que ojalá no alcanzar el 2%, sino no llegar al 1.5%. Algunos ciudadanos ven y observan este evento como un acuerdo que aún será responsabilidad de los países, como simplemente y hacia eso vamos y el papel de esta Asamblea Legislativa va a tener un liderazgo fundamental. Incluso quiero aprovechar la intervención que ha hecho el compañero diputado del Movimiento Libertario, referido a cuáles son las prioridades con las que vamos a discutir nosotros el tema fiscal. Lo que es contundente es que se señala que el estilo de crecimiento económico, esa forma en que producimos también tiene que tener nuevas rutas de lo que se ha denominado la descarbonización de la economía. Y que estos acuerdos que esta Asamblea Legislativa empiece a gestionar a través de las contribuciones nacionales y a saberlos operar, tiene que trascender el ciclo electoral y el ciclo de alternancia del poder. Porque al 2020 tenemos que tener la capacidad y ojalá el liderazgo para poder sobrellevar una transición. Y yo invito a los compañeros que lean el Semanario Universidad de esta semana, donde se señala la forma en que la zona costera del compañero Danny Halen, esa zona costera del Atlántico, está siendo invadida, abierta y agresivamente por el crecimiento del océano. Es decir, ya no estamos hablando de fenómenos distantes. ¿Cuánto tenemos para enfrentar nosotros efectivamente la infraestructura? ¿A dónde hay que construirla? Porque los eventos climáticos van a ser implacables. ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional? Y vamos a seguir dependiendo de la cooperación internacional para hacer frente a lo que es la llamada transición, no solamente del nuevo régimen climático, de la nueva economía, donde el sector privado va a tener que jugar un papel fundamental, donde vamos a tener que revisar esas exoneraciones, porque necesitamos nuevos sectores bajos en la emisión de carbono, y darle un liderazgo y una transición a aquellas actividades económicas que efectivamente no están en la era de las energías renovables. Yo quiero llamar la atención en este sentido para señalar tres, en resumen, tres acciones. Uno, Costa Rica ha venido haciendo y se reconoce acciones contundentes en otros gobiernos. Necesitamos un acuerdo donde el concepto central sea, en el peor de los casos, enfrentar no solamente el menor número de vidas humanas y actividades económicas, sino la capacidad de resiliencia que tiene y que tiene que avanzar, o hacia donde tiene que avanzar el país, para podernos convertir en un laboratorio, dar el ejemplo del mundo de hacia dónde nos tenemos que mover sobre los nuevos retos que estamos enfrentando como país. Yo quisiera hacer un señalamiento que el fenómeno del cambio climático no es un tema que tengamos que abordar, sino a través de una agenda consensuada en diferentes frentes de negociación, que lo que está en riesgo son vidas y actividades económicas, y que cada vez vamos a sentir de forma más contundente cómo la variabilidad climática va a tener repercusiones. La tecnología, las alianzas y la forma en que organicemos a las comunidades, el Instituto Meteorológico tiene mapeado cuáles son las zonas de riesgo. Yo los invito, compañeros, a que sus provincias empiecen a identificar, porque ahora que viene el recambio con autoridades locales, necesitamos hacer una alianza para poner a los cantones a la altura de lo que se está pronosticando como un cambio que tiene consideraciones no catastróficas ni defectos negativos, si sabemos tomar las medidas en el justo tiempo. Hay una serie de acciones que el gobierno está liderando y yo quisiera llamar la atención cómo las fracciones legislativas están valorando esas acciones en el tanto que seamos capaces de liderar una agenda que nos ahorre a futuro los efectos que no podamos sobrellevar si no tomamos las decisiones justo en este momento. Gracias, presidente, por su consideración. Gracias, presidente.